Está muy malo el corralero y allá en el potrero como viejo está Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar ¿Cómo pretenden que no? Que lo crie de porquillo, clave en su pecho curtido Porque el patrón lo herró, déjelo lo más pasar No rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo, entretenido hacia el expirar Y así que muy lentamente, y se lo quise explicar Pero al verlo resignado, me tiró la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que no? Que lo crie de porquillo, clave en su pecho curtido Porque el patrón lo herró, déjelo lo más pasar No rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo Yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo Y vuelvo al pueblo negro 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 Y vuelvo al pueblo negro